Nacen mis mejores madrugas De tu M de mujer maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegría De tu ave, ángel divino que me vino a visitar Nacen también de tu L de locura Las más bellas lunas llenas que he podido yo Gormiéndome en tus piernas respirándote Sintiendo tu calor acariciándome Siguiendo ese camino de luz donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez Llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa Que es mi casa porque estás tú Y si me preguntan a dónde voy De dónde soy, a dónde quiero llegar Y si me preguntan a dónde me lleva mal Ves que aún te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz No está todo perdido Si quema mi fuego tu piel cuando digo tu nombre Sé que no todo acabó El amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Tantos momentos de felicidad Tanta caridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que rías Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas Cómo me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Yo solía pensar que sabía Quién eras tú No sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No, 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 no Y la vida pasaba de largo vacía Sin emoción Sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo de perderte amor Qué rápido se me ha clavado Quedé entre todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras No me quedaras Gracias, vamos a nodig